¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, bienvenidos, soy Reina Luna, saludo desde la frontera entre México y Estados Unidos, Texas, Tamaulipas. Desde Laredo, Texas, tenemos a un gran amigo, un colega, un maestro, un decano del periodismo regional, tanto en Texas como en Tamaulipas, Miguel Timosinko. Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo se me dificulta tu apellido? Bueno, Reina, muy buenas, muy buenas tardes, buenas tardes a tu amplio auditorio y pues estoy bien desempeñando el ejercicio, la profesión más bella que tenemos, que es de comunicar los eventos que transcurren al día, la tarde, la noche, pero que finalmente terminan informando a la comunidad que es la misión que nos corresponde. Así es, Miguel, antes de iniciar con esta entrevista, quiero dar el pésame a la familia de nuestro compañero Luis Alberto Triana, que falleció esta mañana al gremio periodístico de Tamaulipas y de México. Triana, como le decíamos, trascendió un periodista muy completo, muy puntual. La verdad, su partida deja un gran hoyo dentro del periodismo en la ciudad de Reynosa y su nombre quedará bien marcado en la historia de esa ciudad de Tamaulipas, en el siglo. ¿Lo conociste, Miguel? Sí, lo conocí hace años, te diré que no sé si 15 o 20 años lo conocí, pero siempre escuché hablar de él. Yo viajaba a veces a Reynosa, viajaba en mis años mozos, te diría, trabajé para la prensa de Reynosa, que en aquellos años era de Crisanto Ramírez Guerra. Después pasó a manos de otras personas y conocí a numerosos periodistas de Reynosa, entre ellos Alberto Guerra Salazar y a otros tantos que de alguna manera nos encontramos en el camino, desempeñando nuestra profesión para los diferentes medios a los que servimos. Y así es como nos conocemos. Así es como contactamos, porque muchas veces no sabes cuándo puedes utilizar sus conocimientos, su información, su amistad para complementar una información que estás trabajando. Y esa es parte del enlace, de la bondad que te da esta profesión. Sí, definitivamente. Pues lamentamos su partida, Miguel. Esperamos consuelo pronto para la familia. Y bueno, ya entrando en lo que es la entrevista contigo, Miguel, eres un gran conocedor de la frontera, de esa área entre los dos laredos, tan amigablemente como se dicen. Yo quisiera preguntarte, como periodista, ¿cómo ves tú la situación en la región, políticamente hablando? Bueno, el problema en la política que se ha perdido en la esencia de cómo desenvolverla o cómo aplicarla. Las campañas políticas han perdido esa esencia que corresponde a hacer presentaciones de proyectos. Y se han llegado a insultos, se han llegado a cuestionamientos y mira, yo he hablado con las personas, yo, yo, este, realizo encuestas, encuestas de marketing. Y no lo hago para ninguna empresa, lo hago para mi propia página. Y me he encontrado que las personas a las que he impuesto no quieren enfrentamientos, no quieren acusaciones, quieren proyectos. ¿Qué me vas a ofrecer que pueda mejorar la calidad de mi vida? Eso es lo que buscan las personas. Y aquí se han equivocado los políticos, piensan que van a engrandecer su popularidad, que van a sentirlos como que son vigorosos, intensos. Pero no, los pone en un predicamento de que realmente su liderazgo no está enfocado en las necesidades de la comunidad. Proyectos son los que se requieren. Y es a nivel nacional, lo hemos visto a nivel nacional, cómo están desgarrándose unos a otros, criticándose, involucrando a la familia. Creo yo que es injusto, no es nada profesional desarrollar esa actividad. Pero la política no tiene nombre, ni edad, ni moral, ni ética. Es muy triste, es muy triste ver cómo se ha degradado la política, cómo se rasgan las vestiduras. Es el poder por el poder. En realidad no tiene una vocación política, no hay una vocación de servicio. En muchas ocasiones, no estoy hablando en general, hay muy buenos políticos en nuestra frontera, tanto de México como de los Estados Unidos, pero hay muchos, ahora sí que, pues, chaculines, podríamos decirles, que no tienen nada que ver con un partido, nada que ver. Y ahí están. Pero bueno, el trabajo de nosotros es dar a conocer lo que ellos hacen. El trabajo de nosotros es informar, no precisamente caer todo el tiempo en la declaraciónitis, ¿verdad? Como se le conoce. Pero ha cambiado mucho la forma en cómo presentamos las noticias. Mira, hace, yo empecé en esto cuando tenía 17 años. ¿Te imaginas? O sea, ha pasado un montón de años. Mi primer trabajo en televisión fue en Monterrey, pero después de ahí fui a varios lugares del país. Pero en Televisa, Ciudad Victoria, salíamos en una combi a reportear cuatro personas. Yo, la reportera, el que cargaba las luces, que era el iluminador, el de la cámara y la cartuchera. Ahora, todo lo podemos hacer con esto. Es verdaderamente increíble y cómo la tecnología ha favorecido, pero al mismo tiempo afectado mucho a la industria periodística. Y ese es el tema que también quería comentar contigo. ¿Cuántas personas agarran un telefonito de esto, se salen a la calle y empiezan a informar barbaridad y media? No digo que todos, hay quienes lo hacen bien. Pero hay algunos, y muchos, desafortunadamente, que no tienen la menor idea de lo que están haciendo, que no tienen la menor idea de lo que es la responsabilidad social. Pero quiero platicar esto contigo. ¿Qué piensas de esto? Bueno, el cambio que se ha manejado, que no necesitan ir a la universidad a educarse para respetarlos, tener respeto a las personas, a la información, ha cambiado porque la tecnología abrió las puertas a cualquier persona. Y posiblemente me estoy expresando mal cualquiera, sino a los ciudadanos que ahora se llaman influencers. Y no es malo ser influencer. La condición es de que ellos no tienen las capacidades que tiene un periodista que fue, acudió, se educó en la universidad, para tener respeto la responsabilidad de cómo informar, informar. No significa que tienes que ser condescendiente, no, no, no. Tienes que informar dentro del respeto que marca los cánones del periodismo. Los influencers, pues, llegan, ocurre un accidente, llegan, toman el video, y rápidamente lo suben a las redes sociales. Y está bien porque están informando, pero a veces no saben exactamente qué ocurrió y dentro de su... como perciben la información, ellos creen que lo que ellos dicen es correcto, pero finalmente la autoridad hace un cambio de cómo ocurrieron los hechos. Entonces, esa es la diferencia que se puede marcar de que está bien, muy bien que haya influencers, porque la noticia debe ser rápida, inmediata. Y es que ahora esto es lo que ha afectado a los periódicos. Los periódicos han resultado afectados porque, bueno, pues, ocurre un accidente, un homicidio, un evento de importancia, el influencer llega, lo toma y lo sube a las redes. Ahora, ¿qué tiene que hacer el periódico? Bueno, el periódico tiene que escribir, el periodista, el reportero tiene que escribir la historia, pero con datos abundantes, que verdaderamente pueda digerir el lector la información en todas sus formalidades, que no se quede con ser informativa. ¿Porrobará? Las redes sociales, pues, no son solo una fuente de noticias, información, sino también una plataforma para que los periodistas puedan interactuar a fin de que la audiencia tenga la información rápida en el momento. Eso es lo que tenemos que hacer, pero no podemos andar en todos los sitios, lamentablemente. Por ejemplo, voy a hablarte de mi caso muy personal. Yo soy, manejo una serie de empresas, tengo que andar yo solo. Yo hago videos, tomo fotos, vengo, escribo, edito y todo. Me piden, oye, ¿por qué no contratas a alguien más? Porque la capacidad financiera no está para alguien más. Pero tenemos la libertad. Estas redes sociales también nos dio libertad a nosotros de utilizarlas profesionalmente. Es donde se pueden manejar las diferencias entre los jóvenes o las personas que son influencers y nosotros los que ejercemos el periodismo desde el punto de vista profesional. Sí, realmente tienes razón. Las redes sociales abrieron una puerta y no siempre una puerta blanca. Es una magnífica herramienta para informar, pero para informar correctamente, sobre todo corroborando la información, buscando las fuentes necesarias, convenientes que puedan confirmar la información, hacerlo responsablemente, qué tipo de fotografías puedes manejar, qué es lo que no puedes decir. Eso no lo aprendes agarrando un teléfono y saliendo a la calle. Tienes que ir a la escuela y mostrar un poco de respeto hacia quienes sí fuimos a la escuela, hacia quienes somos periodistas reales. Repito, hay mucha gente que es muy buena haciendo esto y he conocido a muchas personas que se dedicaron su vida al periodismo sin siquiera haber terminado la primaria. respetuosos, periodismo de rigor, la verdad, mi respeto. Pero estoy viendo en la actualidad mucha gente que valiéndose de su simpatía, por ejemplo, a esos llamados influencers, dan a conocer una información que en algunas ocasiones no es verídica y la gente se la cree. Y eso es peligroso. Y déjame decirte, por eso nació hace 11 años casi sin fronteras, porque estábamos viendo información que salía en redes sociales que íbamos al lugar y no había pasado nada, o sea, completamente falso, o sea, ¿cómo es posible? Y la gente en shock, en pánico por lo que estaba pasando, que realmente sí había mucha violencia en ese tiempo al otro lado, en Tamaulipas, nosotros íbamos a donde decían que estaban pasando las cosas. Y no estaban ocurriendo. Y entonces de ahí misma, pues aquí estoy, aquí no está pasando nada. O sea, entonces dices, realmente, ¿qué peligroso? ¿Qué peligroso puede ser que alguien con una cosa tan sencilla como esto se ponga a dar noticias? Yo, a nombre mío y del Colegio Hispanoamericano de Periodistas, quisiera decirles a todas esas personas que por lo menos intenten acercarse a periodistas reales, buscar las fuentes informativas, corroborar la información, tener cuidado con lo que dicen y sobre todo, no hacerse, no dejarse llevar por el rumor que es el peor enemigo de la noticia. ¿Estás de acuerdo, mi? Y es que el periodismo móvil es la práctica de utilizar los teléfonos inteligentes o tabletas para producir, publicar historias reales. El periodismo móvil puede ayudar a los periodistas a ser más ángeles, flexibles, creativos, ya que pueden capturar, editar, compartir audio, video y texto desde cualquier lugar. Pero eso lo hacen los periodistas que ya están enfocados en la profesión. Y mira, déjame agregar algo. Hay periodistas que eran columnistas en el New York Times, el New Yorker, y otros medios a nivel nacional, que dejaron de trabajar para los periódicos y dedicaron a hacer sus postcas o sus columnas diarias. La gente que los sigue les paga 50 centavos o un dólar por accesar a su información. Y eso es lo que ha cambiado también, eso es lo que ha profesionalizado el periodismo móvil. Ha permitido que si yo estoy interesado en leer a alguien, yo sé que me va a costar 50 centavos un dólar, sé que va a cumplir la labor o la sed informativa que yo estoy buscando, pues voy a pagarlo. Y aquí en Estados Unidos es muy común ya esa parte. Mira, hay periódicos aquí en el estado de Texas, periódicos interactivos o que te cobran por un mes cinco dólares, diez dólares y tienes acceso a toda su información. Pero eso es una manera, es un periodismo libre que le permite sobrevivir para pagarle a sus reporteros. Sí, realmente esto de la digitalización ha prácticamente asesinado muchos medios de comunicación, especialmente los pequeños. Han cerrado algunos, han cerrado definitivamente otros, pues a través. Es muy raro ver físicamente un periódico ahora en los Estados Unidos. es realmente increíble todo lo que está pasando. Yo creo que si ya hace veinte años nos pondríamos a imaginar cómo iba a cambiar todo esto, realmente no lo hubiéramos pensado. Sí. No lo vimos. Y es que, mira, para hacer periodismo móvil necesita saber cómo utilizar las aplicaciones, accesorios que puedan mejorar las capacidades de su dispositivo móvil, como micrófonos, triplones, lentes. También es necesario considerar los desafíos técnicos y éticos del periodismo móvil como la calidad y la seguridad, pero más que todo la privacidad. Y es que en todo orden de periodismo la privacidad marca uno de los canones mucho, muy importantes. Sobre todo, mira, aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos tú sabes, esto, conoces esto, que tienes que ser muy preciso y tienes que cuidar la privacidad de las personas porque si no te vas a ver en un problema legal en una corte. Lamentablemente en México pues no pues utilizan las armas para concluir ese proceso. fíjate Miguel que yo me he encontrado en internet de artículos míos así desde el inicio hasta el final nada más le cambian el nombre con el nombre de una persona o de otra persona que ni conozco ¿verdad? Es patético hecho es robo definitivamente es plagio me ha ocurrido en varias ocasiones yo soy muy siempre a ti incluso siempre un medio serio siempre puede tomar de mi página lo que quiera sí y darle el crédito claro claro yo a veces veo informaciones que de alguna manera tienen tienen eco pues yo escribo la nota y digo por decirte algo el New York Times dijo esto esto y esto y esto entonces ya le estás dando el crédito que corresponde y esa es parte del proceso del periodismo y lo vemos en las grandes rotativos que fulano el periódico Le Monde dijo esto y esto escrito en el New York Times y así es pues pero es tienes que que vivir con eso tienes que vivir con eso y yo creo que yo yo siempre he dicho pues si mis escritos los te sirven para úsalos no importa yo ya lo hice lo hice con gusto con amor con pasión porque pues mis 55 años en el ejercicio de la profesión pues me ha permitido ver tantas cosas importantes de la vida y comprender otras aprender otras más porque nunca nunca terminas de aprender es verdad sabes que esto es lo que más me apasiona de esta profesión es que sabemos un poquito de todo y nunca terminamos de aprender siempre es lindo siempre sorprenderte de las cosas de las cosas que pasan yo siento que cuando un periodista ve ya no le importa ver a un suceso trágico que lo toma como cosa de todos los días creo que ya debes retirarte porque tienes que no puedes permitir que tu capacidad de asombro muera ¿estás de acuerdo? no es que si ya si tu capacidad de asombro ya se arrejoló en algún lugar pues ¿dónde queda ya el sentido profesional de ejercer esta profesión de desarrollarla para poder narrar escribir a la comunidad el evento con todo el sentimiento con todo el cariño con toda la información y con todo el dolor porque independientemente de que aparentemente no sentimos el dolor que viven las personas si lo sentimos son emociones que se quedan ahí plasmadas pero que no podemos ni tenemos el derecho de expresarlas nuestra profesión es marcarlos con tranquilidad con seriedad y con responsabilidad eh Miguel trabajaste tú muchos años en el Laredo Morning News ¿verdad? en el Laredo Morning Time si treinta años ¿cuánto? trabajé treinta años un buen tiene cincuenta y cinco años trabajando en medios de comunicación treinta de los cuales se los dedicaste a este periódico en Laredo ¿correcto? correcto trabajé en Mañana trabajé en la prensa trabajé en el Sol fui corresponsal del Heraldo de México y de otros medios pues yo siempre me he dedicado a esto ejercido la profesión en esto yo también yo no sé hacer otra cosa este siempre ha sido lo mío y la verdad desde mi punto de vista no hay actividad más hermosa que esta porque te permite conocer tanto aprender tanto ver tanto escribir tanto somos somos testigos de la historia la escribimos todos los días letra a letra formamos parte de eso es algo lindo que creo que por eso mismo por eso mismo pido el respeto porque una persona cuando enferma a quien va a saber a un doctor o a un jurandero pues lamentablemente ahí hay dos vertientes cuando una persona enferma si sus capacidades económicas no son buenas pues va a buscar a quien el médico pues podía ayudarle pero muchas veces es una profesión que por ejemplo aquí en Estados Unidos la profesión de médico es muy buena pero también este pues no dudo de su profesión de su responsabilidad pero es está bien monetarizada y bueno así pero es parte de ese proceso ¿no? y y y tienes que vivir con ello también aquí como en cualquier parte en cualquier parte de la frontera de Estados Unidos hay numerosas familias que no cuentan con dinero que son ciudadanos mexicanos de otros países que no tienen seguridad médica seguridad social y pues se tienen que atender a un mejoral o una aspirina o un mal ya ha habido un poco más de programas pero pues no no es lo mismo y si no tienen una aseguranza pues no te atienden te dan o vas al hospital te dan un mejoral o una aspirina mire este con esto vayas a su casa te atienden pero te limitan porque no tienes una aseguranza y y son empresas privadas y tienen sus intereses y claro el gobierno aporta fondos para que atiendan a esas personas pero con un límite y así está escrito y así se ejerce no te pueden negar la atención te atienden te ven dicen pues pasa esto y esto pero no tienes seguridad médica desde hace ¿cuánto tiempo eres un freelance? pues yo ahorita tengo como 12 13 años 2 o 3 o 12 o 3 13 13 años wow un buen yo en el 2008 decidí hasta aquí me independizo y me independicé y sigo aquí estoy en el 2014 14 por mes sin frontera este y ha sido muy satisfactorio para mí creo que no ha habido trabajo más satisfactorio para mí que sin fronteras como periodista no he sido más feliz en ningún otro lugar que en sin fronteras y ese es es el es el precio de ser independiente el precio de no tener nadie que te ordene qué es lo que tienes que decir tú estás diciendo lo que es la verdad y en ese sentido creo que aparte de todo pues como que uno está más tranquilo ¿no? porque a veces ocurre que tú haces una historia y te dice el editor sí pero agrégale esto y es posible en algunas ocasiones que ese agregadito puede significar hasta un peligro para el mismo reportero que publicó esa información fíjate que aquí déjame explicarte lo que ocurría a veces yo escribía determinadas historias ocurridas en México me hablaba la editora me decía oye en tu historia dices esto y esto y esto ¿crees que podemos agregarle algo? me hablaba para hacer cambios o para sugerir algo o sea ¿cuál era el contexto del profesionalismo como se ejercía el periodismo en ese sentido? me hablaba ¿crees que podemos cambiarle esto y ponerle esto? ¿crees que que está enfocado al contexto de la nota? por supuesto que sí o les decía no mira podemos hacer esto y perfecto pero consultaban conmigo para hacer los cambios claro claro eso eso es lo correcto eso es lo que se debe hacer y a veces ocurría por ejemplo que escribías tu historia y el día siguiente que ves el periódico pues que el editor le cambió y le agregó y le puso y dices ¿qué? esta no es mi historia o sea completamente perdido el sentido de la historia y eso te va te va desmotivando ¿no? de seguir dentro de una empresa periodística a mí me pasó cuando trabajé en los periódicos de México este pero yo ya sabía que iba a pasar yo te hacía una copia de la nota para tenerla entonces el entrevistado me dice oye yo no te dije eso ¿por qué lo pusiste? yo no lo hice lo hizo el jefe de redacción lo hizo la dirección del periódico mira esta es la nota la original no debía de mostrártelo pero tengo que defender mi integridad porque es así y entonces el entrevistado confiaba en mí confiaba en mí porque sabía que yo iba a ser iba a informar lo que él había dicho y si tenía que investigar un poco más de de su dicho pues lo hacía consultaba a otras personas sobre todo en el caso de ser una nota de de controversia tienes que dar tenía que darle las voces a quien mereciera o a quien estuviera inmerso en esa controversia y así así ocurría y mira aprendí mucho bastante aquí de este lado me enviaban a seminarios de de antiterrorismo siete años estuve yendo para el cuidado personal teníamos seminarios sobre las nuevas este esquemas periodísticas que teníamos que desarrollar y eso era lo importante o sea te nutría o me nutrieron con toda esa información con toda esa bondad que bueno y mira yo empecé a tomar video a tomar fotos y después de que salió el periódico pues yo nada más me dedicaba a escribir pero dije no no puedo quedarme aquí tengo que continuar mi vida en esto porque ya me vi ya me jubilé ya me hice ya me hice adulto muy adulto tengo que buscar los nuevos los nuevos horizontes del periodismo y bueno fue así como fui aprendiendo a usar la cámara de video fui aprendiendo a editar no te digo que soy bueno editando no lo soy me falta mucho bastante pero no me quedé rezagado eso es bueno eso es bueno no sé si te pasó lo que a mí fue difícil todo este cambio todo este de montarte al tren de la digitalización como que en un principio yo me sentía así como que renuente como que como que no o sea yo por mí seguiría con mi máquina mecánica y todo ¿no? pero déjame comentarte una cosa yo creo que podrá cambiar la forma en cómo presentar la historia pero la esencia del periodismo siempre permanecerá vigente efectivamente y como bien ahorita lo mencionaste este viajabas te llevabas tu máquina mecánica para hacer las cosas después vino la las computadoras correcto y ya fue otra cosa ahora este cuando viajo que viajo constantemente pues ya tengo mi equipo en un me llevo mi equipo para trabajar de donde esté nunca se sabe si estoy fuera o estoy en la ciudad porque cumplo con los procesos cumplo con la información que tengo que tener diariamente entonces y a veces se dan cuenta que ando porque estoy escribiendo un artículo de aquí y de allá y de acuya pero pues lo significante es que haces lo que tienes que hacer y cumples cuando tienes que cumplir esa es esa es la esencia del trabajo que increíble ¿no? y que cambio de cuando sentabas en tu máquina de escribir tipo y le ponías la hoja de papel revolución y la hoja del papel carbón atrás y otra hoja revolución y otro carbón para varias copias ¿no? y ahora ver que pues correo electrónico lleva y baja la historia por ejemplo yo en televisión me acuerdo que cuando porque era corresponsal nacional alguna vez en en Televisa para mandar la el microondas la información el tape todo tenías que viajar con Ramonita que estaba cerca de estaba muy retirada de por ejemplo de Ciudad Victoria y ahora y ahora en cuestión de segundos a través de las diferentes plataformas sociales correo electrónico puede enterrar las imágenes en cualquier rincón del mundo es es tan maravilloso pero al mismo tiempo como que como que te da miedo ¿no? ver ver a ver hasta todo lo que hemos hasta dónde hemos avanzado y entonces surge la pregunta que sí bueno lo que sigue es entrar de lleno a la inteligencia artificial si no ocupas ese beneficio esa bondad ese servicio te estás quedando atrás la inteligencia artificial tienes que usar que te va a orillar a usar así es entonces tiene uno que prepararse que no a mí no me da miedo aprender lo que tenga que aprender porque mira los que trabajamos en los medios de comunicación cuando dicen bueno ya me jubilé ya me retiré viene pasando que la que tu mente se va muriendo y luego surge el Alzheimer cuando ya tu mente no está ocupada yo trabajo aquí 13 14 horas diarias 13 14 horas diarias incluyendo que tengo que salir a reportear a ver esto a ver una nota pero estoy ocupado mi mente está ocupada y ya termino me pongo a hacer un poco de ejercicio me pongo o me pongo a nadar un rato o algo o me voy a a las llamadas maquinitas a que la mente se despeje y mira eso tengo 73 años y pues los he vivido muy bien y ahorita cuando empezábamos sobre Triana pues por eso te te explicaba que tenemos que estar preparados para cuando llegue ese momento nada más yo creo yo creo que quienes nos dedicamos en esta profesión a esta profesión quienes dedicamos la mayor parte de nuestra vida mira tú 55 años en el medio yo desde los 17 años o sea es toda una vida difícilmente puede separarse de esto y te lo digo porque yo he trabajado en medios de comunicación en los dos países medios importantes medios no tan importantes pero mi vida gira en torno a las noticias si salgo a la calle estoy pensando ah esa imagen que estoy viendo podría usarla así y así acá podríamos investigar esto y esto ya estoy pensando hasta que podríamos formarlo solamente como un reader podríamos hacer un boazá o podríamos hacer un package sobre lo que estoy viendo o sea estoy viendo y estoy produciendo como es posible realmente es patético lo que pasa es que es precisamente la bondad de del conocimiento que ya ya no más con solo ver algo correcto ya ya lo dibujaste ya lo esquemaste y ya lo creaste totalmente esa es la bondad del conocimiento o ves o ves las noticias ves las noticias por ejemplo de ves ves el precio del dólar por ejemplo en este momento y luego te dices really te preguntas este que viene y estás pensando inmediatamente vas a la tienda por ejemplo y te encuentras un montón de personas de México y te dices wow el dólar está haciendo muy bien de este lado o sea realmente la gente está viniendo mucho a comprar en los últimos en los últimos meses pasó navidad y la gente de México seguía llegando y decías qué bien porque ibas a buscar cosas y ya no encontrabas porque ya se las habían llevado pero te pones a pensar algún anuncio ya sabes que dónde buscar la reacción cuáles van a ser las reacciones no que las inventes ya sabes qué es lo que viene y es hasta es bonito pero al mismo tiempo dices todo es cíclico totalmente salvo lo que estás sí y interesante interesante esta charla contigo qué mensaje darías tú a las nuevas generaciones de periodistas profesionales bueno pues el mensaje que les puedo dar es de que primero tienen que ajustarse a la tecnología para ser competitivos para avanzar sobre las personas que que tienen la capacidad de ser influencers ellos este pues encontraron la bondad encontraron la fama encontraron algunos este la riqueza financiera pero si tú fuiste a la universidad si tú te educaste y si te agregas las bondades de la de la tecnología vas a ser un excelente periodista simplemente lo vas a hacer porque ahorita lo acabas de mencionar porque cuando sales a la calle ya estás viendo lo que es lo que para que tenga la calidad y que sea interesante para la comunidad eso es todo o sea no hay no hay fórmulas simplemente hay que ser profesionales hay que ser puntuales y hay que seguir adelante encontrar los desafíos y vencerlos porque siempre va a haber desafíos siempre va a haber desafíos esos hay que vivir con ellos hay que hay que aceptarlos sin perder la esencia de lo que es el periodismo sin dejar de sorprenderse siendo asumiendo tu responsabilidad social y tomando tu profesionalismo como la mejor arma que te puede proteger contra lo que sea yo creo que hay todavía mucho por hacer en los medios de comunicación desde 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 todas las trincheras creo que la libertad de expresión la libertad de prensa está perdiendo mucho campo en muchos lugares creo que los políticos actuales están menospreciando a los periodistas y poniéndonos en riesgo ante 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 la gente en sí ante el público en general no todos los periodistas somos iguales no todos todos se llaman periodistas pero todos en realidad no son verdaderamente periodistas hay gobiernos que les llaman challeteros la gente realmente piensa mal de la mayor parte de los periodistas desafortunadamente y yo quiero decirle al público en general en que si usted quiere estar bien informado no se informe solamente en un medio de comunicación vea varios tomes el tiempo de leer para que compare y se dé una opinión real y acertada de lo que está ocurriendo cuando uno de nosotros un periodista real es atacado su derecho a ser informado está siendo atacado y es entonces ahí donde los mismos gobiernos se aprovechan para debilitar los medios de comunicación y hacer una de las formas de poder tener mayor control sobre las masas por eso es importante que que defendamos este derecho porque finalmente el periodismo es pilar de la democracia y como tanto tenemos un deber una responsabilidad social grande y necesitamos el apoyo de la misma sociedad ¿estás de acuerdo? Totalmente y más que eso las benditas redes sociales abrieron este espacio porque puedes manejar tu libertad puedes manejar tu criterio puedes manejar la esencia del periodismo y no como lo comentamos al principio somos libres para hacerlo no hay quien nos nos restrinja que es lo que tenemos que hacer los políticos ese es las redes sociales ahorita son los enemigos número uno de los políticos definitivamente definitivamente antes en algunos países había los niveles de credibilidad y la prensa formaba parte de los primeros cuatro los el ejército el gobierno la prensa la iglesia etcétera ahora ya no somos ya no ya no formamos parte de los primeros de los primeros lugares de credibilidad y es triste es triste hemos perdido mucho pero la batalla no está perdida al contrario yo creo que todo eso no es más que un desafío para que nos pongamos las filas y le demos para adelante ya sé que pues tú tienes con tus cincuenta y cinco años ya he hecho este en el periodismo yo con mi número también bastante grande de años trabajando dentro de los medios de comunicación pero ni tú con tus cincuenta y cinco años ni yo con mis casi cuarenta nos damos por vencidos o sea seguimos dentro de los medios nos montamos al tren de la digitalización estamos activos y eso es positivo no puedo imaginarme haciendo otra cosa no sé hacer otra cosa no puedo imaginar y no quiero hacer otra cosa me gusta lo que hago y creo que finalmente lo más lindo es decir hago lo que me gusta no creo y además me pagan por hacerlo en las empresas a las que sirvo ¿qué más puedes pedir de la vida si ya te puso en ese camino? qué barbaridad eso es lo significativo y lo bello de esta profesión de verdad dime una cosa ¿piensas retirarte? pues sí cuando 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 deje de de teclear la última vez y y parta de este mundo pero hasta donde pueda voy a estar ahí ¿no te llama la atención escribir libro? tengo si lo has hecho creo que lo has hecho tengo mucho que escribir este desde porque puedo hablar del movimiento 68 fui parte del movimiento 68 en México mira yo no sabía cuéntame bueno pues era un imberbe joven de 17 19 años ahí andaba no era nadie era parte del grupo de los que andaban ahí nada más pero pero así era una ocasión el ex jefe ex jefe de prensa del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca vino a hablar conmigo vino a hablar conmigo y dijo oye pero ¿por qué? ¿por qué escribes siempre en contra del gobernador? dije porque mira yo no creo en Cabeza de Vaca yo mi sentimiento lo percibe que es falso y la y así fue dijo pero ¿a qué a qué grupo político perteneces? no yo no pertenezco a ningún grupo político el grupo político que pertenezco se llama Miguel Timosenco dijo pero ¿cuál es tu formación? y bueno te voy a hablar de mi formación dije yo fui parte del movimiento del 68 en México dijo te entiendo o sea eso fue lo que me dijo te entiendo y ahí quedó quedamos como amigos nada más pero no le dije no voy a cesar le dije porque créeme que no creo en Cabeza de Vaca yo creo que tú no eres el único yo tampoco y creo que la verdad qué bueno que no vamos a tener ese representante federal en el Congreso mexicano porque México no merece eso y aquí tampoco en Texas merecemos tampoco eso la verdad pero mira permíteme un segundito si al señor tanto le gusta la política ¿por qué no se mete a la política en Texas? a ver porque bien sabe el santo bien sabe el diablo a quien se le aparece sí y lamentablemente que esté viviendo estas épocas terribles de su vida para él y toda su familia porque no deja de ser este inquietante pero pues él lastimó a muchas personas lastimó a muchas personas y tú la haces tú la pagas es la verdad fíjate y mira qué ironía siendo él el que directamente mandó a la cárcel a Eugenio Hernández siendo él el que indirectamente le puso el dedo a Tomás Charlton Eugenio Hernández ahora es candidato a senador realmente tiene la simpatía de la gente es un buen gobierno de lo que jamás se podrá jactar el señor cabeza de vaca tiene la simpatía de la gente que jamás tendrá el señor cabeza de vaca y y dice prácticamente le puso el dedo a Tomás Charlton que ya va a salir de prisión en noviembre y creo que unos salen y otros entran o sea qué cosas pues este la vida te cobra tú dañas a la vida y la vida te va a cobrar nada más karma justicia divina simplemente hace el bien pero para muchas personas es muy difícil pero es también parte de un problema mental una persona de su sano juicio no puede hacer todo eso y esta decisión que acaba de hacer el tribunal no solamente le afecta cabeza de vaca le va a afectar a todos sus aliados que están compitiendo para diferentes responsabilidades electorales si el señor tiene copado Tamaulipas todavía aunque no está allí tiene a su gente ahí enquistada como es posible o sea pero pero hay que reconocer una cosa fue muy inteligente cuidarse las espaldas mis respetos y desde mi punto de vista si esa inteligencia la hubiera usado para gobernar bien el señor rapidito se haría presidente pero eso que hizo yo no sé si no tiene vergüenza yo no dudo ni tantito de que el hombre es muy astuto no lo dudo porque logró y mira no lo dudo que todavía tiene el control del gobierno de Tamaulipas tiene dominado al gobierno de Tamaulipas lo tiene dominado lo tiene en un puño así al gobierno de América Villarreal sí porque tiene todavía controlada la fiscalía y gran parte de 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 la gente del congreso pero fue parte de su plano o sea él realmente hizo todo esto y acaban de sacarle al de la contraloría al contralor porque también lo había hecho por un buen número o sea para cuidarse muy bien las espaldas en ese sentido mis respetos mis respetos para hacer el mal ya saben muy bien Miguel pues que algo más que quisieras agregar sobre esta plática tan interesante contigo creo yo que hemos hablado de tantas cosas en unos cuantos tiempos que que la plática se hizo amena así es yo te quiero decir muchísimas gracias por brindarnos todo este conocimiento que tienes y has acumulado a lo largo de los años gracias por ser periodista que eres gracias por la entrevista que nos concediste y espero que no sea la primera y la última vez que charlamos de estos temas tan interesantes aquí estaremos disponibles a la hora que tú consideres prudente muchas gracias Miguel un placer voy a leerlo porque tu apellido está bien ¿cómo se dice? Miguel Timoshenko Miguel Timoshenko ¿correcto? perfecto Timoshenko ¿y de dónde viene tu apellido? pues es viene de Rusia pero yo soy mexicano muy interesante ok un placer platicar contigo gracias a todos gracias por este por este tiempo y siempre estamos a tus órdenes claro que sea amigo